Yo creo que el Día de Niños se celebren pasteles, pudines, cantantes, que lleven patinadoras profesionales. Con brinca-brinca, juguetes. Yo creo que Bolivia sí avanza porque los niños podemos jugar más. Los niños, niñas y adolescentes son una prioridad para el gobierno del Bolívar si avanza. Por eso estamos trabajando y recorriendo todo nuestro departamento, porque hemos convertido nuestro territorio en una gran ludoteca. Es la hora de jugar. Felicidad es lo que queremos llevar a todos los niños y niñas de nuestro departamento. Por eso en el Bolívar si avanza jugaremos durante todo el periodo de gobierno. En el marco de la celebración del Día del Niño, la gobernación del Bolívar si avanza a través de la Dirección de Desarrollo Social. Quiere recordarle a todos los bolivarenses a través de la campaña Es Hora de Jugar los Derechos de Nuestros Niños. En nuestro gobierno lo más importante es lo que piensa nuestra gente. En este caso los niños y niñas de Bolívar se han pronunciado. Nos han dicho cómo quieren que en la celebración del Día del Niño, que es todo el año, podamos hacerlos felices, podamos trabajar por conseguir rostros felices, podamos tener una niñez activa, saludable y que pueda ser complacida. Por eso desde el gobierno el resultado, por eso desde el Bolívar si avanza, nuestros niños y niñas son una prioridad. Para ustedes trabajamos, por su felicidad. Avanzamos. Es la hora, es la hora, es la hora, es la hora de jugar. Brinca, 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 bro y cansando sin parar. Un saltito para el frente y un pasito para atrás. ¡Suscríbete al canal!